¿Qué te pasa? ¿Por qué entras así? ¿No te habías ido ya? Me había llegado a mi casa y me tuve que regresar por tu culpa. ¿Mi culpa? Muy bien que no te metieras en mi vida. No sé de qué me estás hablando. ¿Por qué andas diciendo mentiras sobre Carolina? Ay, hablaste con Raquel. ¿Por qué dijiste que te acostaste con ella? Suéltame. ¿Por qué dijiste que te acostaste con ella? ¿Qué querías que le dijera la verdad? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué querías que le dijera? ¿Qué querías que te vieron en el negocio de banquetes con Carolina? ¿Qué querías que le dijera la verdad a Raquel? ¡Ya deja de armar escándalos! Deberías de estar agradecido. ¡No hay problema! No, no, no. Estamos platicando, ¿verdad? Solo estamos platicando, déjamos solos. Tú eres el que provoca que yo haga todas estas cosas. Encubrirte con Raquel. ¿De verdad creíste que lo hice? Deberías de tener más cuidado con lo que dices. Encima de que te estoy cuidando las espaldas, ¿te portas de esa manera? Deberías de cuidarte de Carolina. Carolina es una mujer peligrosa, ya te lo he dicho. ¿Por qué lo dices? ¿De qué sirve que te lo diga? Si nunca me haces caso. Andrés. ¡Andrés! Deja de meterte con Raquel y con Carolina. Te lo digo en serio. ¡Mira, Damián! ¡No, mira tú! Si me sigues fastidiando, te vas a ir de aquí. No estoy jugando, primo. ¿Piensas que puedes escogerme de la empresa así como así? Pues te equivocas. Desde hace un año yo me hago cargo de la empresa. ¿Y tú qué? Tú no has hecho nada. Hay muchos problemas, muchos problemas, Damián, debido a tu ausencia. ¿Eh? ¿Y sabes por qué la empresa no está tronada? Por los inversionistas que metí. Por eso estamos creciendo. Así es que no te metas conmigo. Todo esto se va al carajo. No eres indispensable aquí. No. No soy indispensable, pero te tengo agarrado financieramente. Así es que ya lo sabes. Negocios son negocios, primo. No estás hablando en serio. No, si no me crees, revisa. Revisa todos los aspectos financieros. Estamos creciendo. Y no es precisamente por el producto que hacemos aquí. ¿Entonces por qué? Por tus inversionistas. Damián, hay mucha gente que invierte dinero aquí. Dinero sucio. ¿Sí? Dinero sucio, Damián. Así es que no te metas conmigo o todo esto se cae. En pocas palabras nos vamos a la cárcel. ¿Eso es lo que quieres? ¿Irte a la cárcel?